Música Realizados los alegatos de cierre, pregunto a la víctima. Señor Ricardo Soto, ¿tiene alguna manifestación que realizar? Sí, señor. Lo escucho. Bueno, a mí me gustaría que pagara, el señor pagara por todos los daños que me hizo. Yo la verdad ahorita no tengo forma de seguir adelante con mi trabajo. Estoy incapacitado de alguna manera, no puedo trabajar. Mis gastos son muchos, no puedo solventarlos, entonces yo necesito que requiero que se haga justicia y que el señor pague por todo lo que hizo. ¿Es todo? Sí. Señor Vargas Ramírez, de igual forma tiene el derecho de realizar una manifestación previa a que cerremos el debate. Lo escuchamos. No, señor juez, nada que decir. Ante lo expuesto, se declara cerrado el debate. El tribunal procederá a deliberar en lugar distinto de esta sala de audiencia, por lo que se cita a los intervinientes para que se apersonen en esta sala en punto de las 15 horas con 30 minutos de esta misma fecha. Por favor, se ponen de pie para despedir al tribunal. Gracias.